Una lluvia acompañada de fuertes vientos y granizo azotó esta tarde la capital michoacana generando encharcamientos e inundaciones en algunas calles de la ciudad. La lluvia que comenzó aproximadamente a las 17 horas de este jueves provocó que el nivel del agua subiera más de medio metro en el boulevard García de León y algunas calles de la colonia Ventura Puente, Félixireta y algunas otras del poniente de la ciudad. Hasta el momento los cuerpos de auxilio no han reportado ningún incidente relacionado con esta tormenta que se prolongó durante más de 40 minutos.